En la Argentina existen 13 millones de suelos salinos. Ante esta problemática, los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria trabajan para transformar estos suelos en futuras tierras productivas y sustentables. El INTA, a través del Instituto de Suelos y de varias estaciones experimentales, entre ellas General Villegas, Manfredi, Leales, viene trabajando muy fuertemente en la recuperación de estas tierras con la utilización de especies forrajeras adaptadas, tales como el Agropiro, la Gramarrodes, Melilotus, el Lotus Tenuis, que realmente permiten mejorar la capacidad productiva de una manera importante. Tenemos que tener en cuenta que son procesos muy lentos, son áreas críticas, porque son áreas deprimidas, afectadas por procesos de hidromorfismo, o sea, por procesos de ascenso de la capa freática, y eso provoca que, digamos, las sales siempre estén cerca de la superficie, y por lo tanto el proceso de recuperación a veces lleva mucho tiempo, pero es posible. Nosotros creemos que, digamos, la participación de los productores es un elemento básico. Nosotros estas experiencias las estamos haciendo justamente en campos de productores, porque es una manera luego de difundir estas tecnologías muy rápidamente. El enfoque del problema depende un poco de las necesidades y de los problemas sociales, etc. Por ejemplo, en el caso de la India, pues necesitan tierras agrícolas para producir alimentos que no existen, y entonces esas tierras afectadas hay que recuperarlas como sea. Puede haber una recuperación más fuerte de esos suelos a través de utilizando algunas enmiendas, que se utiliza hieso, etc., y luego hacer sistemas de drenaje. Eso es bastante costoso y se justifica en algunos casos donde hay esa presión, digamos, social para tener tierras agrícolas. En el caso de Argentina, pues al menos actualmente no hay ese tipo de presión, y entonces una recuperación de esos suelos para producción pecuaria, o sea, ganadera, es más fácil, es más lenta a través de utilización de algunas especies forrajeras que se adaptan, que por un lado permiten ya estar produciendo, mejorar la producción ganadera, y por otro lado permiten ir recuperando lentamente esos suelos. La aproximación que ahora se está planteando aquí de introducir algunas especies forrajeras que están adaptadas a esas condiciones, y llevar un poco el control fundamentalmente de ese régimen de agua que no permita llevar las sales y el sol a la superficie, es una solución que no cuesta mucho, es una solución realmente gradual, no es que va a mejorar esas tierras de un día para otro, pero que al productor no le va a costar mucho y va a notar ya poco a poco sea un mejoramiento progresivo de la producción que lógicamente va a afectar todas sus condiciones sociales y económicas.